Amado Rubio Castañeda, ex-candidato del Partido Acción Nacional a presidente municipal de Tepic, en el pasado proceso electoral, dio a conocer que después de analizar las pruebas que existían para impugnar la elección de alcalde en la capital del Estado, el Partido Acción Nacional como institución política decidió no presentar dicha impugnación. Se hizo dentro del partido un intento para elevar una impugnación. No se encontraron elementos suficientes para, jurídicamente soportables para hacer esta impugnación y se terminó no hacerla. Sin embargo, explicándole a la gente, he tratado yo de acercarme a la gente que me apoyó en esta campaña. Primero en mi equipo, luego a la gente que hemos estado desde este momento visitando para explicarle la situación, porque la gente se encuentra desconcertada al no encontrar elementos para impugnar, no porque no existan, sino porque no son jurídicamente soportables. Sin embargo, Rubio Castañeda especificó que él personalmente presentó una demanda ante el Instituto Estatal Electoral para que destituyan a las consejeras municipales. Yo personalmente hice una demanda ante el Consejo Estatal Electoral demandando la incongruencia y la incapacidad de las consejeras municipales y pidiendo además su destitución. Aporté pruebas para esto y ya llevé ante este tribunal esta acusación. Estamos nosotros trabajando en este sentido. Sabemos que lo que hizo el PRI fueron cosas totalmente descaradas, totalmente cínicas. Desgraciadamente, jurídicamente no son sustentables. Estamos explicando esto a la gente, explicándole algo que la misma gente vio en todo el municipio y en todo el estado. La compra de votos, las amenazas, las gentes armadas, los vehículos señalados, etc. Todo esto que crea y viene a atropellar la dignidad y la decisión de la gente en Tepic. Es incongruente que cuando obtuvimos cerca de 70 mil votos, lo cual nunca se ha logrado, nunca se había logrado ni por el más popular de los candidatos del PRI, el más cercano fueron 57 mil votos hace dos o tres elecciones. Sin embargo, una obtención de casi 70 mil votos ahora por nosotros, votos de adeveras, votos conseguidos con la voluntad de la gente, votos conseguidos con el proyecto, con la trayectoria que tuvimos como candidatos y son ahora superados por una cantidad mínima, por supuesto, pero por votos sucios, por votos obtenidos con amenazas, por votos obtenidos en forma económica comprados. Gracias. 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 Gracias.